Les comenté que iba a compartir con ustedes algunos datos muy importantes tras sostener una conversación con un diplomático dominicano ya en retiro que pasó mucho tiempo, muchos años, manejando directamente el tema del vecino país entre los gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Y el primer dato que voy a compartir, a revelar que es un secreto de Estado tiene que ver con el tema de las riquezas minerales en el vecino país. Y lo primero que tengo que decir es si existen, ¿en qué grado? ¿en qué magnitud? Bueno, eso quizás nunca se sabrá porque el país, o sea, el primer país interesado en que eso no se sepa es República Dominicana. Y cuando usted escucha eso, usted pensará que simplemente República Dominicana está aplicando una política de Estado para impedir que la nación vecina se desarrolle económicamente a un punto tal que represente una amenaza de invasión para nosotros. Pero no, el asunto no va por ahí. Tiene que ver más con un tema de política. Tiene que ver más con un tema de garantizar la autonomía alimentaria. Y usted se preguntará, pero ¿de qué manera se vincula la autonomía alimentaria de República Dominicana con el hecho de que existan yacimientos minerales en el vecino país que nosotros, a su vez, no querramos que se exploten? Y yo se lo voy a explicar breve, simple, así que comparta conmigo dos o tres minutos más. Miren, la extracción de minerales requiere el uso abundante de agua. ¿Qué ocurre? Cualquier empresa que llegue al vecino país, oiga bien, cualquier empresa que llegue al vecino país va a necesitar agua, pero no el agua del río Masacre, que no va a dar para eso, sino el agua del río que está inmediatamente más cerca. ¿Y cuál es el río que está inmediatamente más cerca? Bueno, pues casualmente el río más importante de República Dominicana. ¿Y cuál es? El Artibonito. Cualquier empresa minera que se instale en el vecino país de Haití va a demandar sí o sí que se le permita conectarse a ese río para extraer agua, pero al mismo tiempo los elementos contaminantes de la presa de cola con toda seguridad van a terminar en el mismo río Artibonito, con lo cual echarían a perder la potabilidad del consumo del agua del caudal o del río por la milla más importante de nuestro país, que es el Artibonito. Es buscando preservar la salubridad de ese río, lo que a su vez garantiza la autonomía alimentaria de nosotros, que todos los presidentes que han pasado por ahí, por esa silla, han procurado ponérsela difícil a cualquier empresa que quiera explotar yacimientos en la frontera. Porque usted tiene que saber que a la hora de la verdad una empresa, incluso operando en el vecino país de Haití, con quien tendría que hablar es con el gobierno dominicano. Porque de aquel lado no hay garantía, señores. Pero por más inverbe, por más neófito que sea un presidente dominicano, siempre tendrá a su lado asesores que le dirán, presidente, no permita eso. No permita eso, presidente, porque usted va entonces a comprometer el río Artibonito. A esas empresas mineras no les importa la estabilidad social y económica de República Dominicana. No les importa la autonomía alimentaria. Esa gente lo que van a hacer es usar esa agua para sacar su bendito oro. Entonces ningún presidente, por más desafectos que sea a su propio país, en este caso República Dominicana, va a permitir eso. Esa es la razón por la cual República Dominicana es el primer país interesado en que no se exploten los yacimientos que puedan existir de tierras raras, oro, plata o cualquier otro metal o mineral de valor en el vecino país Haití. Una razón de estado que compromete nuestra autonomía alimentaria. Ve cómo se lo expliqué tan fácil. En cuestión de minutos, en cinco o seis minutos. Tenía interés en hacerlo así, porque al ser una información tan delicada, tan importante, entendí que acá lo capital era que usted absorbiera este secreto de estado revelado en cuestión de minutos. Así de simple. De hecho, vamos a inaugurar una sección en esta plataforma, secretos de estado revelado. Y vamos a procurar, siempre que se pueda, hacerlo rápido. Hacerlo así rápido, ¿no? Para que usted absorba eso al vuelo. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Lo dejo con más, porque sí, sí, yo le digo a los muchachos que tengo derecho como resorte media a utilizar los cortes de la quinta pata. Pero quizás ahora pongan una entrevista, no sé, pongan ahí Ivonne o Andy, el analista político que estuvo por acá. Así que producción proceda y usted y yo nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a hacer una parte del Juego de Poder y tengo una conversación acá con Ivonne Verasgo y vamos a hablar de cosas que están ocurriendo actualmente a nivel social, pero también en el mundo del entretenimiento. Ivonne, tú fuiste una presencia en los finales de los 80, los 90, también tuviste una fase en los 2000. O sea, tú viste el crossover de la televisión y la radio, hiciste radio también, por cierto, con Cabada y con Milagros, por allá por el 2010, 2012 y con Ramón Colombo también. También. Pero este crossover que se está dando de estos medios que tú y yo conocemos a lo que está pasando ahora en YouTube, donde tenemos ya otras figuras, que si un Luis Nicol Porán, que si un Alofoque, que si un Brea Frank, en fin. Esos colegas que están, que se están o que ya están posicionados. ¿Cómo se siente una figura como tú, que vienes de la escuela de Freddy Verasgoico, viendo todo este proceso pasar ante ti? Bueno, yo he ido asimilándolo poco a poco a través de lo que veo, no de vivirlo. Esta etapa, o sea, esta etapa digital, porque uno viene, obviamente, como tú acabas de decir muy bien, de la televisión tradicional, de los medios tradicionales, que en su momento, que todavía hay quizás uno que otro programa que pueda funcionar o que le pueda llegar al público, pero definitivamente la era digital ha arropado todo lo otro. ¿Tú has pensado en que llega un punto en el cual se erosione totalmente la televisión y la radio a un punto en que dejen de existir? Yo creo que vamos camino a eso. Creo que vamos camino a eso. Porque yo conozco incluso mucha gente que tenía el servicio, por ejemplo, de telecable en su casa, aparte del internet, y que ya no ven ni siquiera televisión de cable. Que todo lo ven a través de lo que son el YouTube y todo lo que es internet. O sea, y conozco gente que ha decidido eso, que no tienen teléfono en su casa, que solamente tienen el equipo celular. Y antes eso era impensable. el tú no tener un teléfono en tu casa. Y ahora hay mucha gente que dice, ¿para qué yo voy a tener un teléfono en mi casa? Si aquí en el teléfono tengo WhatsApp, tengo el teléfono, tengo los medios, tengo lo digital, tengo todo. O sea, y el tiempo ha cambiado. Estamos en el 2024, en otra era, en otro tiempo. Creo que sí, que de aquí a un tiempo más puede desaparecer la televisión. Eres muy, estás muy al pendiente de lo que pasa en el mundo de YouTube. Tú viviste una época mágica, que yo viví también siendo adolescente, que fue la escuelita de Freddy Verasgoico. La escuelota. La escuelota, donde estaba, donde estaba Cuquín, estaba Felipe Polanco, Boruga, estaba Nani Peña, estaba Kenny Grullón. Entre otros grandes actores que conformaron un staff, yo diría que idílico. Tú, de lo que ves actualmente en YouTube, ¿puedes ver algo como que te evoca, aunque sea lejanamente, todo aquello? Bueno, ¿cómo te explico? Yo veo mucho esa época, esos programas todavía. Mira, hay una cosa muy importante. Hay gente que cree que hacer humor es ser cómico. Tú decís un chiste o cuatro malas palabras. Y eso no es el humor. Para tú tener humor, tú tienes que tener preparación y conocimientos. Porque si tú vas, por ejemplo, a hacer una sátira de Napoleón Bonaparte, como lo hacían Freddy Veras y Cuquín, tú tienes que saberte la historia de Napoleón, o por lo menos lo básico, para entonces poder satirizarlo. Para tú hacer una sátira de Colón y los indios, cuando llegaron, cuando llegó Colón o lo que sea, tú tienes que saberte la historia. Porque si no, ¿cómo lo vas a satirizar? Entonces, ese verdadero humor de la historia de Tarzán, de la historia de Noé, para hablar de algún tema bíblico, en ese caso, todo eso tenía que conocerse a fondo para poderse entonces satirizar y hacer un relajo con respeto, sin vulgaridad. Entonces, hoy en día se ha confundido lo que es la vulgaridad, la mala palabra, el irrespeto. Hay como un arroz con mango en ese tipo de humor que a veces hay personas que hacen, sacándole su comida aparte, por ejemplo, a Raymond y a Miguel, que son muchachos que han trascendido y que dentro de lo que es su estilo, han mantenido un respeto al público y un trabajo bastante profesional. No en el cine, estoy hablando de lo que es evocando el humor de esa época. Tú viviste mucho tiempo cerca de Freddy, pero tú sabes también que había un tema constante con él en el aspecto político. Freddy era una figura que no solamente era el hombre del mundo del entretenimiento, sino que también era una persona influyente. ¿Te tocó alguna vez ver que a Freddy Verasgoico algún político lo quiso utilizar, un buen dominicano, meter al medio en un chanchullo para capitalizar su influencia? Bueno, de conocer eso, no. Pero sí sé que se recibió ofertas importantes y tentadoras, incluso hasta para ser vicepresidente de la República en un momento dado. Y le ponían cheque en blanco. Pero sin santificarlo, porque no estamos hablando de un santo sin defectos, él nunca entró en eso. Él era un hombre muy serio en ese aspecto. Siempre fue muy recto. Pero de que lo metieran en un chanchullo, yo creo que más lo utilizaban como una especie de mediador en algunas cosas, como lo era en su momento Agripino Núñez Collado, que también era el mediador, pero ya dentro de otra área. Freddy Veras podía sentar a Peña Gómez con Narciso Isaconde. Peña Gómez con Jacobo Mazluta. Y con Jacobo Mazluta, como lo hizo. O sea, podía juntar a gente en el gordo de la semana, que eso nada más lo hacía él. Por la credibilidad que tenía, precisamente, porque nunca se le vendió a nadie. Si hubiera entrado en chanchullos y en cosas por debajo de la mesa, no hubiera tenido la credibilidad que tenía para poder lograr lo que lograba a nivel político en esos momentos. ¿Ves alguna figura localmente que tenga el trayecto de hacerle sombra, al menos, a Freddy Veras? No. Ahora mismo no. Además, sombra es diferente, Aneudis, porque es que son figuras únicas. O sea, a él yo creo que nadie le puede hacer sombra. No porque fuera mi tío. Es que hay figuras que son únicas e irrepetibles. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.